A continuación en HCH Noticias, un resumen enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. Comenzamos, labor social, el pueblo ayudando al pueblo. HCH Televisión Digital fue invitado por integrantes de la barra Ultrafiel y también simpatizantes de la Olimpia para hacer una labor social, entrega de ayuda humanitaria a varias familias en aldea La Germania 2, Ciguatepeque. Realmente darte las gracias por estar aquí coberturando la noticia el día de hoy en lo que es la aldea La Germania, ¿verdad? De parte de los muchachos que siguen a Olimpia, ¿verdad? Somos un grupo de jóvenes que seguimos a nuestro amado equipo y que venimos a dar el día de hoy un granito de arena a lo que es a gente que no tiene nada, de parte de gente que tiene poco, ¿verdad? Con esto invitamos a lo que es el pueblo en general y a todo el pueblo nacional a poder soltarnos un poquito de nuestra bolsa, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de parte de lo que es nuestra bolsa, aclarando también que no tiene que ver ningún apoyo político, lo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Sacando de nuestra bolsa para poderle llevar al más necesitado. Esa es su palabra en el Salmo 91 que nosotros habitamos bajo la sombra de los omnipotentes y yo le doy gracias a Dios por abrir tantas puertas de bendición y que Dios bendiga a estos jóvenes porque no es de parte de ellos, es de parte de Dios que ha tocado su corazón. Y yo estoy agradecida primeramente con nuestro Señor Jesucristo porque es Él quien ha tocado el corazón de estos muchachos para que ellos puedan venir a ayudarnos, ¿verdad? De lo poco que ellos tienen, como dice, pero Dios los va a bendecir en grande mente. Muchas gracias por la ayuda que nos han dado nosotros los pobres y gracias a Dios por todo lo que ha venido con nosotros. Asimismo, el combate contra el dengue chikungunya y el zika también se lleva a cabo en la zona central del país. A continuación, entrevista con uno de los encargados de las cuadrillas de fumigaciones que han iniciado en diferentes lugares de la ciudad de Los Pinares para evitar personas contagiadas con dengue y también con el zika. Trabajando en lo que es casos de dengue y solicitudes que nos llegan de los patronatos, donde los patronatos están poniendo un aporte, ¿verdad? Ellos están poniendo el combustible para la máquina, nosotros ponemos el operario y ponemos el químico para fumigar el área. Con este resumen de noticias de la ciudad de Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.